En ocho de los 11 viajes que ha realizado la vicepresidenta y canciller Epsi Campbell la ha acompañado su esposo Bernie Venegas, quien se costea todos los gastos de su viaje y asiste a ellos como apoyo moral. Él fue con ella en dos ocasiones a Washington, a Panamá, Colombia, Nueva York y más recientemente en Italia, el Vaticano y España. Esto genera descontento en los legisladores, quienes indican que Campbell debe separar lo familiar de lo laboral. Según se dice, él se costea sus viajes, pero dentro del área diplomática pues hay un tiempo para todo, en lo cual repetidas veces se ha visto que él le acompaña y está con ella. Entonces creo que hay que marcar una línea en la que se refiere a trabajo y en lo que se refiere a asuntos personales. Lo que pasa es que hay una línea muy delgada entre la separación de lo público y lo privado. La señora canciller realiza funciones públicas en representación del país y esto lo hace y lo puede desarrollar además rodeado de gente legitimada para poder hacerlo. Ciertamente el esposo puede acompañarla a cualquier viaje y a cualquier desarrollo de actividades con sus fondos privados. Para la diputada oficialista Laura Guido no hay inconveniente en que Venegas acompañe a la canciller, pues no le genera cargos al Estado pese a que se trata de viajes oficiales. En tanto él costee todos los costos relacionados con el viaje y que cumpla y no sea ninguna carga de ninguna manera para el Estado. Es normal que los diplomáticos estén acompañados por sus familias en muchos actos oficiales, no es algo extraordinario. Yo he trabajado en diplomacia los últimos ocho años y al contrario, más bien por ejemplo los embajadores, las esposas de los embajadores ocupan un importante lugar en la vida diplomática. Algunos diputados consideran que la canciller debe darles explicaciones, mientras que otros aseguran que es un tema fácil de corregir y que no ven necesario desarrollar una audiencia sobre este tema.